¿Qué es la rehabilitación energética? Sabemos que el cambio climático es uno de los grandes problemas a los que el ser humano se va a enfrentar en los próximos años. Desde Europa se está fomentando la rehabilitación energética como una de las medidas imprescindibles para reducir el consumo energético y las emisiones de CO2. Ahora, imagínense que quieren hacer la rehabilitación integral de su edificio y que les gustaría saber qué consumo energético va a tener esa vivienda una vez reformada, ya sea porque sean personas comprometidas con el medioambiente o porque quieran calcular el periodo de amortización de su inversión. Para esto, los técnicos utilizarán una herramienta de simulación energética con la que diseñarán un modelo de su edificio que estará caracterizado con datos estandarizados y que obtendrán unos consumos que supuestamente serán los reales. Sin embargo, existe evidencia científica de que hay numerosos estudios que dicen que existe una brecha de rendimiento o performance gap entre el consumo energético real y simulado. Esto hace que estas herramientas pierdan su capacidad predictiva y que, por lo tanto, los consumos que nos han dicho los técnicos que podrá tener nuestra vivienda reformada no se correspondan con la realidad. Por eso, en mi investigación lo que quiero hacer es profundizar en el consumo energético de los edificios y en el comportamiento de los edificios tomando datos reales y monitorizando edificios para poder ajustar los modelos de simulación con datos reales y así descubrir cuáles son las diferencias de los parámetros que tienen mayor influencia entre los edificios rehabilitados y simulados. Entre los parámetros estudiados he estudiado el clima, la ubicación, los tipos de cerramientos y su estado pero entre todos estos parámetros el que ha tenido una mayor repercusión ha sido los usuarios los hábitos de uso, cuando encenden y apagan la calefacción, cuando ventilan, cuando están o no en casa estos han sido los que mayor repercusión han tenido en la brecha de rendimiento y por eso os traigo aquí a Isabel Yechencha, son las dos personas gracias a las cuales he podido realizar la parte experimental de mi investigación porque ellas han abierto las puertas de su casa y me han dejado medir distintas variables durante nada más y nada menos que un año y sin saberlo ellas se han convertido en las protagonistas de mi historia. Muchas gracias.